...fuerte y habla de esa necesidad que tiene el ser humano, que tenemos, o por lo menos a mí me pasa, de no estar solo, de nacemos y morimos solos, pero luego nos pasamos el resto de la vida intentando no estar solos, y esto habla de eso. Si no puedo hacerlo sola, si no vas a querer, me teme que con tu abrazo podré verte que recogerás mis mil brazos, y estaré bien. Sujétame más fuerte, y sujétame más fuerte, y agárrame más fuerte. Ven, sujétame más fuerte. Ven, ven, ven. Si tus ojos no mentirían, seré lo que quieras ser. Cuidado de la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!